de zona de juegos, ya no digo mesa porque luego hay críticas por ahí, ustedes no lo saben, pero sí, alguien me regañó, no voy a decir su nombre, pero bueno. En fin, ese no es el tema del día de hoy. Estamos un lunes más, aquí ya con mucha actividad deportiva este fin de semana. Jugó León antes de la fecha FIFA, jugaron las abejas también contra los capitanes y bueno, varios temas que vamos a estar revisando el día de hoy en esta mesa de la zona de juego. Y precisamente para hablar de estos temas, tenemos el día de hoy un invitado muy especial, un invitado que es de casa ya. De hecho, yo lo vine a invadir a él, Luis Omar Morales, que lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo te invadí, pero no te invadí. No, en realidad. Este es tu espacio. No, este es nuestro espacio de los dos, ya este, ya está, ¿cómo se dice? Ya está instituido ya ese espacio de los dos. Y bueno, precisamente, Luis Omar, pues vamos a entrar de lleno ya en el tema. Claro que sí. Prometo ya no darte tanto. Es que también te echaron. Es que me emociono. La última vez que vine porque me hiciste así en repetidas ocasiones. Ya no es zona de juego, ya es zona de güeros ya aquí. Chiste local es para todos. Este, pero bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Luis Omar, pues dos temas importantes los que se van a suscitar ahora con el básquetbol aquí en León. Primero, bueno, ya Abejas tuvo el partido con Capitanes y estos temas están directamente relacionados en el punto de que la selección mexicana, según confirmó FIBA, va a venir a jugar aquí a la ciudad de León el próximo 23 de noviembre, la eliminatoria ante Cuba. Pues sin duda es importante que este tipo de partidos, que este tipo de eventos lleguen a la ciudad para consolidar un deporte que como que ha, o sea, sí se ha consolidado, pero como que le ha faltado a lo mejor, le faltaba tener ese tipo de eventos como va a ser el juego de estrellas el 3 de diciembre y como va a ser el partido de la selección. No sé tú qué piensas. Me parece que no se ha consolidado, sí ha dado pasos muy importantes, ¿no? Recordaremos, bueno, desde la década pasada, ¿no? Con Lechugueros que inició su historia más reciente, ¿no? Incluso podríamos irnos más atrás, a los años 70, cuando Lechugueros quedó campeón dos veces del Cimeba, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hubo una laguna muy grande por ahí, el equipo de Lechugueros ya en el 2000 trató de que renaciera esa historia, ¿no? Por ahí perdió un par de finales de conferencia contra halcones de Jalapa y en esa época, pues la afición basquetbolera de la ciudad y buena parte del estado también, que por ejemplo de ciudades como Guanajuato, sobre todo de Guanajuato, venían a León a ver a los Lechugueros y era una época de bonanza, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hubo un declive y ya la multicomentada situación de Lechugueros que orilló a su desaparición, después los titánicos y ahora con Abejas, ¿no? El año pasado fue un año de, digamos, de transición, ¿no? Sobre todo por la condición del equipo de Abejas, ¿no? De anteriormente estar en la capital y de tener varios años de disputa deportiva con los Lechugueros y ahora ya teniendo a Abejas como el equipo de casa, el año pasado le costó mucho, ¿no? Ya también comentamos en varias ocasiones que no hubo identidad y ahora este año, pues, por cuestiones de muchos factores, me parece que sí puede darse esa, ahora sí, esa consolidación, ¿no? Primero fue la situación de los refuerzos, ¿no? Y del armado del equipo y, por supuesto, destaca la situación del seleccionado mexicano Edgar Garibay, ¿no? Que bueno, ya ahora también, dicho sea de paso, en esta semana que fue el debut en casa, no nada más el partido contra Capitanes, sino la serie contra Santos, me parece que se ha ganado un poco la afición Edgar Garibay con sus actuaciones. Sí, es que se ha visto conectado, ¿no? De hecho, la celebración, yo también ya cada que termino una nota le hago. La celebración de Edgar Garibay. Es que faltaban esos elementos, ¿no? De repente que se conectara. Y sobre todo la entrega que se daba a los jugadores. Me parece que algo de lo que le hizo falta a Abejas el año pasado era actitud y un poco de mentalidad a muchos de los jugadores. La mayoría de ellos, bueno, buena parte de esos jugadores que estuvieron la temporada pasada repiten este año. Y es importante que un jugador como lo es Edgar Garibay, pues también les imprima, ¿no? Les contagie esa parte de esa mentalidad y de ese ánimo, ¿no? De ese coraje. Y lo ha ido yendo de a poco. Si bien el inicio para Abejas no ha sido el mejor, tomando en cuenta también los partidos contra Panteras, ahorita Abejas tiene el récord de dos ganados y tres perdidos, es decir, récord negativo, pues las derrotas han sido por margen mínimo, ¿no? Tal vez la más cuestionada la derrota contra Panteras en Aguascalientes por el rival. Porque Abejas por Panteras me parece que era un rival que estaba muy a modo. Pero contra Santos y contra Capitanes, que son equipos, Santos un poco más parejo que Abejas y Capitanes sí superior, tanto en, por supuesto, en cuanto a infraestructura, en nómina y a nombres de jugadores, supera sin duda alguna el equipo de Abejas. Pero a los dos se les hizo partido, ¿no? Entonces, fueron grandes duelos en donde la gente, aunque no haya podido disfrutar en estos dos partidos, en dos de tres que se han realizado aquí en el domo, no ha podido disfrutar la victoria, sí han podido disfrutar de un gran partido. No, y aparte que, siendo honestos, esta primera parte del calendario, digo, salvo Panteras, por ejemplo, esta parte que se viene ahora, en particular ahora, con Capitanes, que tiene cinco seleccionados nacionales, digo, cuatro, perdón, cuatro seleccionados nacionales. Y bueno, y un panameño, ¿no? Y el panameño y el de Costa Rica también es, este, eh, a Dújar, también es, este, jugador de selección. Es un equipo, o sea, complicado y luego viene Soles, o sea, no se viene un panorama, no, no, digamos que lo más difícil tocó al principio, ¿no? Digo, después ya Fuerza Regia será otro equipo que vendrá seguramente muy complicado, pero a Santos no hay que perder de vista que Santos le hizo también juego a Fuerza Regia, que es el actual campeón, aunque no sé qué tanto esté como, como el año pasado, si venga a contender otra vez teniendo ahora estos dos rivales como Soles y Capitanes también tan fuertes, este, pero me parece que esta primera parte sí es bastante compleja para el equipo, sí, a lo mejor se va a requerir un poco de paciencia para el coach, que también es joven, ya lo mencionábamos aquí en el caso de Jonathan Villegas, es un coach que tiene que trabajar con las, con los elementos que tiene, como bien dices, repiten varios jugadores, aquí también la clave será ver cómo se puede, pues lo que van a aportar los extranjeros, ¿no? Que es un tema importantísimo, pero ahí Pledger a lo mejor en los últimos dos juegos, digo, sí ha aportado puntos, pero en este último creo que hizo nueve con Capitanes, no, no. Se desapareció en este último partido. No tuvo un aporte importante, igual el caso de Chris Brandt, que es, este, llegó para un tema defensivo y la verdad a lo mejor no ha dado lo que se ha esperado de él, pero pues lo importante es que se empiecen a conjuntar y que Jonathan pueda, este, empezar a moldear el equipo que está buscando. También la ausencia de Tomás me parece que ha sido muy importante, ¿no? Sí, 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 porque han tenido que dejar la responsabilidad a Saúl Torres, pero hay que recordar que, bueno, el básquetbol, un jugador no puede jugar los 40 minutos, ¿no? Bueno, no es que no pueda, es que no debe, ¿no? Para un cuestión de rendimiento, ¿no? Sí, no, sí. Y es donde debe venir la banca a respaldar esa parte. Entonces, ahorita por la lesión de Tomás Sánchez han tenido que recurrir al propio Derzúñiga, que juega mejor como dos o tres, y a Reis Gallegos, ¿no? Que también lo han tenido que en algunos momentos utilizar como movedor a pesar de que se escolta. Entonces, pues eso le ha costado mucho al equipo y podríamos estar hablando de los primeros cambios, ¿no? Del equipo de abejas. Tal vez en las próximas semanas habrá que esperar esta situación, pero sí me parece que podría venir por ahí algún cambio, ¿no? Tratar de reforzar esa posición, posición uno, para dejar a Tomás Sánchez, a Saúl Torres y por ahí buscar a un jugador también alterno. Y incluso también por ahí la cuestión del sustituto de Edgar Garibay, no porque bien lo comentas, Chris Brandt, el primer partido en casa se vio muy bien, pero en estos últimos dos sí le ha costado mucho y tampoco contra Pantera se vio mucho juego, ¿no? Me parece que será cuestión de semanas, a menos de que en este último partido contra Capitanas tenga una gran actuación y que traten de darle un poco más de tiempo, pero me parece que ahí sería otra ventana en donde podría venir un cambio para abejas, ¿no? No, insisto, uno sería tratar de traer otro votador natural, posición uno y un poste, ¿no? Porque no sé si lo notaste. El sustituto de Garibay. No sé si lo notaste durante el partido, pero hubo varias veces que Eder, digo Eder es muy buen dos y muy buen tres, como dices. En este último partido se desapareció en Zúñiga, ¿no? Anotó hasta el último periodo. En este último partido y aparte por momentos se caía, o sea, se veía que no estaba cómodo en la posición que estaba jugando y sin embargo trataron un poco de que entrara Tomás, sin embargo, pues no se sintía, no se sintía todo bien. En el caso del chato de Saúl Torres también, pues ahora sí que intentó hacer lo que pudo, pero pues estando frente a un equipo tan completo como Capitanes que, o sea, la banca, la banca de ellos aporta mucho. De hecho, Héctor Hernández ni siquiera empezó como titular. Fue el mejor hombre. Fue el mejor hombre. No, y aparte él anota en el momento, o sea, es muy oportuno para anotar los puntos y me parece que esa parte sí es la que le faltó un poco también a Abejas que de repente llegaba en algunos rompimientos ya en el aro y los jugadores no se animaban a meter la pelota. Hubo dos fallas específicas. Una de Reyes Gallegos. Una de Reyes Gallegos y otra de Saúl Torres también debajo del aro nada más para poner el gancho y dejarla en el aro y las dos los fallaron y eran momentos trascendentales, ¿no? Sí, porque estaba parejo. Cuando dejas el calzón en el marcador. Después por ahí en el tercer cuarto hubo una racha de 12 puntos de Capitanes que, bueno, fueron clave para que al final de cuentas Capitanes se llevara la victoria 93 puntos contra 84, ¿no? Me parece que aquí lo más importante es, si bien han sido dos derrotas dolorosas en casa, viene un partido más contra Capitanes que también va a ser igual de complejo, me parece que lo más importante ha sido las formas. Se ha peleado, se han iniciado los partidos de buen modo, ha habido buena disputa de juegos, sin embargo, lo que me parece que falta es terminar por hacer fuerte esa cuestión mental, ¿no? De saberse que si pudieron alcanzar, como en el caso contra Capitanes que iban perdiendo durante todo el partido y en el tercer cuarto empataron a 55 puntos, que tanto pueden alcanzar como pueden revertir el marcador, ¿no? Que fue lo que le hizo falta contra Capitanes, ¿no? Los jugadores de creérsela, ¿no? Por ahí se fallaron, por ejemplo, Edgar Garibay que tampoco tuvo su mejor partido contra Capitanes, hizo una jugada en donde tenía para ponerse en ventaja por primera ocasión con un tiro libre y lo falló, ¿no? Entonces, ahí, aunque Edgar Garibay es el jugador mental más fuerte, me parece, una falla suya, pues también ahí contagió a los demás, ¿no? Oye, que de hecho, ahí durante el partido ya se andaban ahí, se enojaron este Garibay y Héctor Hernández, ¿no te diste cuenta? Sí, sí, sí. Donde le marcan, donde Edgar pedía falta y la marcaron al contrario. O sea, le marcaron un técnico a Garibay. O sea, eso habla de que, sí, le marcaron un técnico a Garibay, habla de la pasión con la vida, que a pesar de que sean sus amigos los dos guerreros y todo. Al principio del partido, Garibay, antes de hacer el calentamiento ya previo, cuando apenas estaban haciendo tiros, Garibay estuvo unos instantes con los capitanes, o sea, con sus compañeros de selección. Ya cuando fue el entrenamiento ya previo, el calentamiento, ya Garibay se pasó con sus compañeros de abejas, ¿no? Pero lo que voy a decir que son, más allá de que en ese momento son rivales en la cancha, pues también queda la amistad, ¿no? Que se hace con los compañeros con los que has compartido anteriormente, ¿no? En otras experiencias en equipos, en selección. Entonces, me parece que eso es muy importante, ¿no? Se nota la pasión que existe, por ejemplo, en específico en este caso con Edgar Garibay, cómo vive los partidos. Obviamente es humano también, de repente tiene errores, como insisto, ese tiro libre que falló. Pero me parece que más allá de eso, lo importante es que se ve una cara muy distinta, ¿no? Al equipo, las dos derrotas han sido por margen mínimo, por las dos, por nueve puntos, es decir, un solo dígito, y esto habla muy bien del equipo, ¿no? Sí, ¿no? Porque en otras temporadas, tanto, bueno, titánico, recordamos, abejas mismas el año pasado eran, se les escapaban los dos equipos. Sí, había una derrota, ¿no? Había una derrota, dos, muy peleadas, pero había la mayoría realmente por margen, ¿no? Hasta por 20, 30 puntos, ¿no? Entonces, lo importante es que el equipo se está conectando, está peleando. De hecho, precisamente, vamos a escuchar, tenemos palabras del coach de Jonathan Villegas después del partido de Capitanes del Domingo, ahí es donde habla precisamente de cuáles fueron las carencias ahí que pudo tener el equipo. La verdad que sí, porque es como trabajar sin cabeza, ¿no? Hemos intentado un poco ahí con Eder de uno, intentado un poco con Gallegos de uno, pero se nota mucho cuando no tenemos alguien ahí de cabeza del equipo que nos pueda controlar el juego. ¿Y cómo jugar en el tema de Eder de uno? Porque creo que este equipo tiene mucha potencia de equipo capital, ¿no? Sí, yo creo que no tener desconcentraciones, ¿no? Vimos que cuando estamos dentro de la cancha concentrados, podemos competir ya después. Es difícil, es difícil, con muchos errores se puede competir en un equipo tan grande como el capitán, ¿no? Y ahora va a aparecer con Jonathan, ¿qué ha hecho los números con el equipo tan grande? ¿Qué ha hecho los números tan grandes? ¿Qué ha hecho los números tan grandes? ¿Qué ha hecho los números tan grandes? Sí, bueno, es difícil. Desgraciadamente estamos jugando su paso. a Saúl hoy tuvo más minutos, pero 5 más, estamos viendo su cuerda, estamos viendo su cuerda en la posibilización, entonces es competir su cabeza. Yo dije que ahí no nos esperábamos eso y nos hemos metido en problemas. Yo creo que tenemos que organizarnos más, dejar de experimentar ahí con EDER de uno, con Gallegos de uno, con EDER de uno, y pues nos vemos mejor cuando está Saúl adentro porque nos puede organizar, pero sin embargo, pues es solo un jugador para tener esa posición. Yo creo que tenemos que ajustar ahí. Pues ahí está el coach Jonathan Villegas, muy de traje, así como de camisa. Pues ya hablando de esta parte de lo que mencionabas, Luis Amar, de la falta del uno, pues ojalá se recupere Tomás y como dices se refuerce esa parte del equipo. Es cuestión de que tome ritmo y me parece que se va a ver una mejor cara. Por lo pronto viene este calendario complicado, mañana martes contra Capitanes y el viernes y domingo contra Soles. Porque aparte hay que recordar que en el primer juego con Panteras, que sí estuvo Tomás, el equipo se vio mucho mejor, incluso en el segundo con mismas Panteras, y ahí empieza el desajuste. O sea, ya sin Tomás es cuando empieza el desajuste y ahora contra Santos no lo tuvo, contra Capitanes, esperemos que regrese contra Soles porque Soles realmente es un reto muy grande y pues ojalá que también Garibay esté bien para esos juegos. Como dices, se vio muy bien en el primero de San Luis, echó el equipo al hombro, me parece. Es uno de los jugadores que asume la responsabilidad y el liderazgo. Y de hecho, precisamente de esto y del tema de la selección, también tenemos una entrevista con Edgar Garibay que habló de volver a ver a sus amigos de Capitanes y de qué va a estar la selección aquí en León. Siempre es algo bonito, como te digo, siempre es algo bonito convivir con tus compañeros, no nada más de alrededor de la liga, pero selección sí haciendo otra cosa más personal. A veces es como una hermandad que tenemos, entonces siempre es bonito verlos y jugar contra ellos y ese ambiente competitivo entre nosotros como hermanos es algo muy bonito que casi creo que todos nosotros de la selección lo tenemos circulado en nuestro calendario, como que este es el día que va a venir este o este es el otro día que va a venir este y es algo bonito para convivir y competir con el otro con el otro. ¿Motiva más para ganarles? Sí, 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 sí. Me motiva mucho porque, pues sí, siempre quieres llegar a, cuando sea tiempo de llegar a la selección, quieres llegar con ese chip en tu show de que, así, ¿te acuerdas cuando te ganamos por cualquier tipo de puntos en la liga? Y le echas carrilla ahí, allá, le echan carrilla a ti, cualquier cosa. Es bonito, es bonito vivir. Oye, hablando de la selección, precisamente ayer anunció a FIBA que va a venir aquí a jugar México contra Cuba, el juego de eliminatorias, ¿qué piensas al respecto de que aquí, digamos, donde tú vas a ser tu casa también esté acá la selección? Claro, claro. Ya, como te digo, yo he emocionado también por eso, porque pues aquí es mi casa ahora y siendo que el juego, el juego de eliminatorias y clasificador para, para, para la Copa Mundial en China va a ser aquí, es algo, es algo grande, no es más para, para la selección, para México, pero para, para el proyecto que está haciendo aquí en, aquí en León, con, con abejas y, y todo. Ahí está lo que dijo Edgar Garibay, eh, y bueno, para, para cerrar también, pues comentar del partido, ¿no? Sin duda alguna, va a ser un hecho histórico, ¿no? Eh, es complicado porque, recordás, por ejemplo, el caso que, que vivió la selección de Boli, ¿no? Que cuando vino también a un partido de despedida previo a los Juegos Olímpicos de Río, eh, realmente, eh, si viniera un partido, o los, por ejemplo, la, la, la liga, ¿no? La liga mexicana con Virtus, realmente hay muy poca respuesta, ¿no? Entonces, conviene la selección y esto ayuda, sin duda alguna, a que la gente se acerque un poco más, ¿no? Conozca, eh, tal vez, eh, Boli volva un poquito más retrasado en este sentido que el básquetbol, eh, y el que, el hecho de que venga la selección mexicana va a ser un punto importante, ¿no? ¿Por qué? Porque va, va, va a ser que la gente de a poco ya comience a conectar un poquito más con el equipo de, de abejas y ese punto va a ser muy, muy, va a ser clave, ¿no? Para esta, para esta situación. Va a ser el 23 de noviembre, en el domo de la feria, el costo va a ser de 10 pesos. Aquí, bueno, eh, aparte de, de la cuestión deportiva, hay que tener algo muy en claro, ¿no? Nosotros, eh, no es que haya sido una asignación, ¿no? O una designación, sino que, eh, en este caso, el gobierno de Guanajuato es quien paga, este, el, el partido, la mayor parte del, 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 de la organización lo paga el gobierno del estado y, a final de cuentas, pues, se hace el partido aquí, ¿no? Eh, va a ser el, nada más el primero, el partido que abra el camino para rumbo al mundial de China. Eh, en este, en esta ronda, los rivales para México, aparte de, de Cuba, que va a ser el rival en este partido, van a ser Puerto Rico y Estados Unidos. Nada sencillo, eh, o sea. Lo más seguro es que no venga con, con sus figuras en NBA, pero a pesar de, pero a pesar de eso, este, los jugadores de universidad también son de mucha calidad, ya lo demostraron en el AmeriCup, que, que ganaron la medalla de oro de manera reciente este año, entonces va a ser un, un torneo muy complicado y que, bueno, inicia su camino aquí en el mundo. De hecho, hasta antes de Barcelona, 92 era, o sea, Estados Unidos se la jugaba a las Olimpiadas Y a pesar de ellos, siempre... Con su selección, con, con selección universitaria y siempre han sido, pues, el equipo, el rival a vencer. Sí, sí, sí. No tiene un grupo bastante complicado. Puerto Rico no es nada sencillo tampoco. Es un rival muy, muy difícil. Y ahora sí que, hasta eso nos tocó suerte de que venga Cuba, que es con el que son poquito más a modo, ¿no? Y Puerto Rico con varios jugadores que han militado aquí en la liga, Carlos Rivera, el mismo Renaldo Balckman, ¿Te acuerdas de Johnny, Johnny, no, era qué, Johnny Ruiz? Era un entrenador de Puerto Rico que estuvo con lechugueros, ¿no? Tony, Tony Ruiz. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Tony Ruiz, que traía a un, este... Ay, no me acuerdo, era un jugador que estaba con lechugueros que era muy malo, que llegó como estrella también y era, era muy mal jugador. Pero, pues, bueno. ¿Cuántos jugadores no vinieron y cuántos entrenadores no vinieron? Oye, pero van a ser dos semanas de mucha intensidad esta que va a haber de básquetbol, 23 la selección, luego el 3 de... El 3 de diciembre el Juego de Estrellas. El Juego de Estrellas, pues, ojalá que... Que se llene el domo, ¿no? Que se llene el domo y que, de veras, el básquetbol tenga ese lugar que, pues, siempre ha tenido, ¿no? En la ciudad, no sé, el deporte más popular, obviamente, es el fútbol, pero en toda la ciudad hay muchas canchas de básquetbol. Y que por fin se arraigue, ¿no? O sea, me parece que sí tiene un fuerte impulso, pero no se ha terminado por arraigar en la ciudad. Pues, ojalá que de eso sirva. Ojalá. Muy bien, pues, por lo pronto nosotros, en lo que se arraiga o no se arraiga, nos vamos a una pausa y ahorita volvemos aquí a la zona de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!